La noche de aquel martes estábamos sentados en mi casa bebiendo. Tami, su hermano Yai y yo. Sonó el teléfono. Era Bobby. Louie y su mujer están aquí y quieren verte. Louie era el tío que acababa de dejar libre el apartamento de Tami. Tocaba en grupos de jazz en pequeños clubs y no tenía mucha suerte. Pero era un hombre interesante. Mejor olvidarlo, Bobby. Louie se sentirá herido si no vienes. Está bien, Bobby. Pero voy a llevar un par de amigos. Nos pasamos y se hicieron las presentaciones. Luego Bobby sacó algo de su cerveza casera. Había música de estéreo y estaba muy fuerte. Leí tu relato en Night, dijo Louie. Era muy extraño. Tú nunca te has jodido una mujer muerta, ¿verdad? Algunas de ellas lo parecían. Sé a lo que te refieres. Odio esa música, dijo Tami. ¿Cómo te va la música, Louie? Bueno, ahora tengo un grupo nuevo. Si conseguimos seguir durante un tiempo juntos, puede que logremos algo. Creo que voy a chupársela a alguien, dijo Tami. Creo que se la voy a chupar a Bobby. Creo que se la voy a chupar a Louie. Creo que se la voy a chupar a mi hermano. Tami llevaba un vestido largo que parecía una mezcla de traje de noche y camisón. Valery, la mujer de Bobby, estaba afuera trabajando. Trabajaba dos noches a la semana como camarera en un bar. Louie, su mujer, Paula y Bobby, habían estado bebiendo desde hace rato. Louie tomó un trago de la cerveza casera. Empezó a ponerse malo. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Tami se levantó también y salió detrás de él. Después de un rato, volvieron a entrar juntos. Vámonos de aquí, le dijo Louie a Paula. De acuerdo, dijo ella. Se levantaron y se fueron. Bobby sacó más cerveza. Ya y yo hablamos un rato sobre algo. Entonces, oye a Bobby. ¡No me culpes! ¡Ey, tío! ¡No tengo la culpa! Mire. Tami tenía su cabeza en el regazo de Bobby. Y tenía su mano puesta en los huevos de él. Luego la subió hacia arriba y agarró su polla. Sosteniéndola. Todo el tiempo sus ojos me miraban directamente. Tomé un trago de mi cerveza. La dejé. Me levanté y me fui. ¡No!